En este proceso de reactivación económica segura, el gobierno nacional, para sus servidores públicos, que son cerca de 1.300.000 personas, vamos a pagar la prima de manera anticipada. Lo haremos antes del 30 de noviembre. Estamos revisando todos los temas legales. De igual manera, para el sector privado, estamos instando a que todos los empleadores hagan lo mismo. Esto significa pagar la prima antes del 15 o 20 de diciembre. Con eso garantizamos una reactivación económica segura y, de otro lado, adelantamos los recursos para que hagan esos regalos, todas las reuniones y evitar aglomeraciones. Un buen mensaje para los colombianos.